¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de JTT. Ahora les voy a enseñar cómo se hace un alajero con la tapadera en acabados de caparazón de tortura. Vamos a usar pintura metálica, pintura acrílica en negro, rojo, vamos a necesitar alcohol. Y para terminar, la misma esponja con la que he estado trabajando últimamente. Espero que les guste. Aquí, bueno, vamos a hacer primero la tapadera. Es un alajero de madera. Yo ya lo pinté de aquí de negro y ya le di su capa de dorado, que se la di con una esponja y aquí le pinté con negro. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer el efecto este que se llama caparazón de tortuga. Aquí yo voy a usar en este caso el rojo y el negro. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrir y le voy a echar agua para diluir la pintura. Voy a revolver y voy a ir jalando un poquito. Dejo un poquito más espesa en la parte de arriba en caso de que me pase de agua. Suele pasar al empezar a hacer esta técnica de que nos falte agua o nos hayamos pasado de agua. Pero entre más diluida esté la pintura, es más fácil trabajar con este acabado. A esta le falta más agua. Si se fijan, de aquí está espesa. Nada más usé de la mitad y la jalé. Vamos a usar el alcohol. Normalmente uso para hacer esta técnica atomizadores, pero ya el mío estaba muy viejito. Usé este y sale muy bonito, pero no me sale la técnica. Si sale con mucha presión no les va a quedar. Entonces, les recomiendo que usen un gotero. Entonces, yo mientras voy a aprovechar y a usar la manguerita de aquí, el popotito, para dejar caer el alcohol sobre la técnica para que nos vaya quedando los halos o el caparazón de tortuga, que es como mejor se le conoce. Voy a tomar pintura roja y voy a agarrar un poco de negro. Voy a extender la pintura. Inmediatamente voy a dejar caer el alcohol y vean el efecto que hace el alcohol. Y va abriendo la pintura que acabo de poner. Así vamos a ir cubriendo toda la superficie del halajero y vamos a ir dándole el acabado según queramos. Aquí tengo mucho negro, enjuago luego, luego. Voy a agarrar rojo. No extiendan mucho la pintura. Tiene que estar un poquito cargadilla. Cargadilla. Miran qué padre se ve. Hay gente que les dice halos, pero el halo normalmente se le conoce sobre un trabajo en esmaltes cuando uno trabaja en horno, sobre cerámica. Bueno, así está. Ya como a mí me gustó el acabado, voy a esperar a que se seque todo el alcohol y la pintura que falta por secarse. Entonces, en lo que se seca, voy a darle un toquecito suavecito a la parte de abajo del halajero para que haga contraste. Igual, vamos a seguir usando esta esponja. Voy a aprovechar la pintura roja que quedó aquí diluida. Y voy a hacer muy parecida la técnica a un portarretrato que vimos anteriormente. Y voy a cargar un poco de dorado para darle otro toquecito a mi halajero. Hagan esta prueba sobre cualquier superficie así, como un halajero, como la orilla de un cuadro, como un marco. Y les recomiendo que lo usen también sobre un florero, sobre alguna pieza que sea vertical y la manera en que escurren las gotas al echar el alcohol, queda una caída muy bonita. Yo sé que les va a gustar. Se ve padrísimo cuando queda escurrido. Es cuando se le llaman halos a la hora que escurren. Así se le llama caparazón de tortuga. Bueno, y si ya está terminada la pieza, recuerden que el acabado que ustedes le dan al final ya sea mateo brillante, es al gusto. Pero este acabado luce mejor con alto brillo. Yo ahorita lo sellé con un spray, le di una primer mano, más tarde le voy a dar otra. O bien pueden usar el alto brillo que es de brocha. No se te olvide suscribirte al canal, deja tus comentarios, escríbeme y entra a esta dirección de mi Facebook, donde tengo más trabajos. Espero que te haya gustado. Un besito. La Bruji. Bye. No se te olvide suscribirte al canal.